que roba mi gente los saludo a su compa Gacielón y el carnal Luisón en un vídeo más espero les sea su agrado pues ya ven que hace día grabamos que íbamos a poner un negocio nuevo y ahorita estamos haciendo la última prueba para abrirlo el siguiente fin de semana el siguiente viernes que está ya casi llegando así que vamos a comprar las cosas necesarias para calar y pues aquí vamos en la nissan zona vamos a ir a echarle gas a los cilindros y a comprar las cosas que se ocupan para elaborarse los fotos primeramente vamos a echarle gas a los cilindros que tenemos pues espero que haya su agrado viejones aquí está el polo de choa bien sucio aquí está la carretona viejones la compramos hace días y aquí están los cilindros vamos vamos a echarle gas traete el otro güey vamos a echarle gas y pues aquí es huevo un cincho güey para amarrarlos cuando vengamos vamos como les dije vamos a echarle gas porque vamos a hacer las pruebas y el próximo viernes estará abierto por primera vez hot dogs los carnales ahí le pasamos la ubicación viejones no es tan fácil estos nudos que hace el carnal quien le enseñó a hacer estos nudos fue chepón nuestro abuelo ahí lo tenemos cuidando aquí vamos a llegar a echar gas le va a ir del sonigas vamos a echarle 200 pesos están quedando ya no falta uno y fuga mi compa anda como de malo está enojado mi compa creo que no le dio un comida al viejo ah si puede pues paga a mi compa ahí güey no a la verga paga enojado le hizo el vato que el vato le va se van a trabajar trabajan de buena no trabajan de mala porque no a uno le amargan el pinche día te amargan el día si a la verga pues el vato anda de mala como que no sé como que no le dio donde desayunar no sabes mi hijo pero ni pedo ya veo también que ando a las 3 de la tarde sin desayunar y ya estoy contento o no ando margado ah pues comiste galletas ah pues si bueno pues aquí vamos ya vamos en camino a comprar lo que hace falta ya le echamos gas a los tanques vamos a ir al walmart a comprar unas cosillas llegamos al walmart aquí ya pasamos vamos a buscar a Luisón porque él se metió primero porque nomás pueden pasar de una persona a ver a ver donde lo encontramos por ahí debe andar el güey ahí me me conoció un guardia de seguridad me dijo que que si yo era del grupo H10 le dije no compa H100 le faltó un cero mi compa aquí andamos allá mira Luisón está acabando la salchicha el viejo es posible y realiza pasos de la biblioteca así concentrarse una sola a distancia con sus bebidas aquí para Rusia de todos agarra de la buena Luisón aquí compré tocino food pan medianoche rufles tezuki nomás pa calar chichas san rafael pa calar pleba pa calar así es pleba pues como les dije hace ratito pues andamos comprando cosas nomás para calar o sea va a ser la última prueba que vamos a hacer y la próxima semana estará abierto ya al fin hold dogs los carnales en la colonia las quintas las quintas de aquí de Juliacán Sinaloa para que se jalen a probarlo viejones están muy 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 placozones chukinay se churió la verga esa mamá vámonos los niños ah pues las papas no puede hacer falta plebe las papitas son primordial recuerden que las papas las deben de agarrar que entre más blancas están más buenas estas ya están más o menos para decir verduras apodos pero watchen la diferencia una aprieta y una blanca y no es que seamos racistas pero las blancas son más perros para para freírse ¿cuántas güey? unas 5 6 como pueden ver esto vale el kilo y como lo haces con los lentes güey? voy a tirar por eso la cama a ver con los lentes güey por eso me cago por eso me cago no mames no mames a verga acá está ahí la nisa de blindaje es de blindaje número 7 prueba para que no sepa aguanta cualquier tipo de balazo como le ve con este plebe está enfermo oye nisa se me hace que aguanta muy poco saluda es para youtube saluda a sus fans saluda a sus fans hola y pues ahí nos hace un descuento de perdido con unos pobres y este lo pusieron para el virus para el virus ah ya está quebrada la vida puede que el dinero está potente pues 263 con 44 ay me son pagas pues aquí ya pagamos ya compramos lo necesario ahora sí vámonos que se venga la magia a pecar verduras una magia allá que andamos haciendo unos ajustes viejo para que para que para que de perra mañana le llegue el ovo ahí para que lo pongan y ah y ah 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 y andamos ya mis compas andan alistando machín que rollo ella en la moto le falta la puta llanta ahí se metieron las papas a freír lleva todo machín ya esta todo mi compa ya va a empezar a prepararlo y así con esta calidad es como se ve un hot dog llamado más perrón plebada así es como se ve el chukin ice y ya están friendo las papas perronas este listo no más pan están saliendo ya las perronas aquí están las papas gratinadas para que se animen a pedirles cuando vengan aquí a consumir a los carnales viejones aquí están las papas preparadas las papas especiales gratinadas con un topping chingón la neta no son arrepentibles la neta no son arrepentibles otro pe... la neta no son arrepentibles la neta no son arrepentюсь ¡Gracias!